A ver el aplauso para Marixa Felicidades esta linda serenata de parte de tus hijos y tu familia En agradecimiento por todo lo que has hecho por ellos En todos los años que ellos tienen viviendo Así que los chicos me la abrazan, me la besan Yo tengo la mejor madre del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi esposo Y si me equivoco ella es mi amor Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su pobreza Que es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella es tanto hermana de paciencia Es mi madre la fuente que me explica Y con gozo le canto mis canciones A ver si esa me alcanzaría la vida Ella es la reina bella de mis ilusiones Es mi madre la fuente que me explica Y cuando le canto mis canciones Y cuando le canto mis canciones A ver si esa me alcanzaría la vida Ella es la reina bella de mis ilusiones Que bonito si señor Bueno que no estamos en mayo Pero te vamos a cantar esa canción Del maestro Gabriel Barriga Que no se llama yo No para bailar, no para bailar 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 este gallo Para cantarle a mi padre Yo no necesito Solo esto no yo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Cuento a lo suyo que es mi reina concentrada Que el lugar yo que me lleve y me da fe Que su consejo en mi noción es la vida Madrecita María Despiértese Vengo a llenar de besos y de flor Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito Crecer meses de mayo Yo quiero demostrarle Quiero vamos a demostrar todos los chicos Mi amor todos los días Mi amor todos los días Eso es como Mi amor todos los días Mi amor todos los días Amor de mis amores Amor de mis amores Amor de mis amores Amor de mis amores Mi amor todos los días Marisa, Marisa, Marisa Capullo, Capullo Para Marisa es la linda canción de Shakira En ese caso Shakira No tengo capullo, no tengo capullo No tengo capullo, no tengo capullo Nunca me quedaba bien, pero me lo ríe Nunca había visto el pasaje Marisa, Marisa En tu pecho, Madrecita, ni Adiós a ver, amor, en este grandioso día El aplauso para Marisa, sí, señor ¿Cómo la estás pasando? Aquí dice Happy Brick Day, feliz día Y parte de sus hijos Esta linda espirata de amor Y eso dice Dentro de mi corazón Madrecita querida Es un amor tan intenso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita En este día celebrando Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor Te recuerdo las aves Que en este momento Subirán a mi voz Para decirte, Madre Que tu amor es tan grande ¿Sabes cómo? Como el amor de Dios Qué bonito Qué bonito la peralza Sí, señor Esa canción dice Madre, Madre ¿Cómo te pago Tanto amor? Dime, Madre Tú eres tan buena Y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice Todo lo que tú eres tan buena Madre Yo sé muy bien Que has hecho todo Ayudarte Y para que yo salga siempre Adelante Así de amor, madre y padre, a la vez Madre, mi amor de la amiga amiga Y continúo en la rutina La madre, la madre, la madre, la madre Siempre por mí Madre, mi vida acaba el día Yo sé que Dios tú me la cuida Y voy a llorar pa' que estés siempre junto a mí Madre, mi vida, mi vida He de tiempo pa' gozarte Y que mis hijos también puedan Abrazarte los nietos Y disfrutar del gran amor que me dejé Gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar a verar y de velar Siempre por mí Madre, mi vida acaba el día Yo sé que Dios tú me la cuida Y voy a llorar pa' que estés siempre junto a mí Y voy a llorar pa' que estés siempre junto a mí Vamos a hacer algo muy especial acá Vamos a pedir que Marixa Se nos siente Sabes una cosa De todo algo que eres sintiendo Sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Diferso, ritmo, tronzo Aquí estás con una rosa Que lo pueda decir Sabes una cosa No sé, y desde cuando llegaste de repente Mi corazón no empieza a dar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego esta rosa La vida que me pueda quedar Rebarlo Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que se ve Abre el aplauso para Marisa Gracias al cielo Cuando te conocí Y me voy a ir a saber Sabes una cosa No encuentro las palabras Y le cuento a las estrellas Que yo te quiero Que sin ti me muero A las ciencias leyes Sabes una cosa Sabes una cosa Que bonito el aplauso Marisa 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 Tu familia Con mucho amor y cariño A tus chicos Tienes niños ¿Cuántos niños que tienes ya? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro ¿Ah, no le dijeron? Sin IVA Yo creo que vienen Hay una ciencia Que está embarazada Sí Ya pronto le vamos a decir Se despide su merecho Pero ¿quieres ñapa? Claro que sí ¿No quieres ñapa? Una canción ¿Qué canción quisieras? No me digas Que esa que dice No me trates No me trates Me engañar ¿Cuál canción quisieras Vicente? Sé que tú tienes la otra En mí me quieres Para mí ¿Qué canción decidiste Marisa? Mira Si quieres de Vicente Si te gusta de Vicente Fernández O de Juan Gabriel O de José Fredo Jiménez ¿De quién? De Juan Gabriel Bueno Te ofrezco Así fue Te lo pido por favor Si quieres Si no quieres también O la que dice Si quieres Esa es una romántica así Muy bonita de Juan Gabriel ¿Sí? ¿Sí te gusta si quieres? Yo también quiero Así que vamos muchachos A hacer esta linda canción Del Divo de Juárez Si quieres Juárez Escucha las palabras Para ti Para ti Para ti Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que bailas Si quieres Puedo ayudarte A que me quedas A que me quedas Un poco más Yo me estaría toda la vida Siempre contigo Lo que es mentira Que es mentira Lo que te digo Ay, yo me estaría toda la vida Siempre a tu lado Porque en mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas De que me gustas Es querida De que te quiero No es verdad Pero no es verdad Pero si me quieres Hacerla No necesitas decir si tan solo bésame y sabrás Que como loco estoy de ti enamorado Que bonito el aplauso para Marisa Felicidades, goodbye Fui you baby, fui you Espíritu María, tiene mucho amor y cariño Muchas gracias